Y directamente lo gana Starks. Eslabazado ahora el posicional de Baskonia. Buena mano de Sedeckeski, rehaciendo su error anterior. La pelota es de Vania Barikovic y la canasta fácil a la contra. Esto le puede venir muy bien al equipo de Joan Peñarroya. Trabaja para el equipo, pero si le dejas espacio es capaz de anotar. Otsar recibió con ventaja, pero el tiro no es bueno. Viene en el palmeo, el hombre para todo, Tadac Sedeckeski. Espin de espin de bloqueo del bloqueador. Y han interpretado muy bien luego la salida del 4 con el bloqueo del 5. Buena respuesta perimetral ahora. Todo va al tablero. Qué animal. Ah, ese salto. Y ya la recupera Baskonia. Balón a la esquina. Se quiere levantar Sedeckeski por abrasión. Anota Tadas. Él te saca el espacio muy fácil y lo hemos dicho 8 veces hoy. Tras bote es un seguro de vida. 7-6-5-5. Viene la respuesta perimetral de Vania Marinkovic. Triple del serbio. Qué gorro. Le ha puesto Costelo. Totsar recibe esa pelota. Pegado a él, Ocolleve la llegada de Sedeckeski. Buena maniobra y la canasta de Tadas Sedeckeski. Cómo le queda energía a este chico. Es increíble. Tendrán que descansar porque los efectivos son pocos. Se tienen que rearmar. Cotsar. Lo que pasa es que en Europa no hay tregua. Ahí la levanta Mike Cotsar. Buena canasta. Asistencia de Tadas Sedeckeski. Qué bien hace eso. Qué bien está tirando. Qué buen trabajo en equipo. Sedeckeski. Tadas. Levanta el tiro. Madre mía. Qué manera de currar. Adiós.